estimados amigos estimados suscriptores de mapas de políticos sean bienvenidos una vez más hoy es 13 de noviembre y vamos a revisar las notificaciones que hemos incluido en el mapa ya son casi mil días de esta cruenta guerra en ucrania vamos a revisar lo que ha pasado en las últimas horas o en el área de quien ataque con misiles y drones ok vamos a revisar qué nos dicen estos informes una fuente sugería que en la capital ucraniana fue atacada por dos misiles cruceros x 101 lanzados desde los portamisiles estratégicos de un 95 y dos misiles balísticos del tipo iskander esto sucedió en la mañana de hoy de hecho tenemos imágenes que confirman esto a grandes sumaredas que se elevaban al cielo en la ciudad capital en ucrania cabe señalar que los misiles lanzados mientras se movían sobre ucrania de vez en cuando desaparecían del radar esto podría significar que en ocasiones estos misiles se movían o volaban a bajas altitudes o tenían un rastro bastante sigiloso y aunque el mando de la fuerza armada ucrania declara que la destrucción ya vamos a ver el el informe del ministerio de defensa ucraniano informan o declara la destrucción de todos los misiles lanzados por los rusos algunos de ellos definitivamente alcanzaron los objetivos previstos y son las imágenes que estamos viendo algunas fuentes afirman que uno de los ataques recayó de nuevo en el banco que ayer hablamos en quien el banco de la moneda en ucrania en kiev particularmente también hubo ataques de estos drones kamikaze que eran dos de nuevo en el área de sume en la región en la ciudad de shosta acá tenemos el nombre un gran almacén de municiones de la parte ucraniana ha sido atacado se escuchaban detonaciones repetidamente y allí tienen las imágenes del fuego en esta ciudad de shoska en el área de la región de su vida el ministerio de defensa ucraniano nos dijo hoy que su defensa derribó 37 drones kamikaze del tipo geran 2 además dos misiles balísticos iskander m o kn 23 y dos misiles cruceros kh 101 o sea esas humaredas que vimos allí esos incendios producto de llegadas de misiles fueron ficticias o sea quizás alguien estaba quemando basura pues lo cierto es que seguramente uno de estos misiles o varios de estos misiles llegaron a la capital ucraniana bueno vamos a revisar el resto de las notificaciones que hemos incluido en el mapa en kerson en la región de kerson hubo ataques masivos de la aviación rusa está en marcha un intenso procesamiento de objetivos ucranianos en kerson más de 20 llegadas hoy en la mañana en la zona en el margen derecho de kerson acá esta zona para los nuevos suscriptores acá de nuevo quiero seguir explicando esto esta es la parte de kerson ok que está bajo control del ejército ucraniano acá la vemos claramente en el mapa y esta parte que voy a dibujar es la parte que está bajo control del ejército ruso que se ve acá medio lo pinto acá en el mapa que esta es la región de kerson ocupada por las tropas rusas en este momento bueno habiendo dicho esto sobre las fronteras en el mapa vamos a revisar varias informaciones respecto a lo que es en la actividad político administrativa en torno a lo que está pasando en ucrania la primera información se trata de el homo que dio el día de ayer unas informaciones de verdad sorprendentes y acá las tenemos fíjense obviamente dice el homo las autoridades ucranianas pagan dinero corrupto a aquellos políticos en eeuu que abogan por continuar la guerra lo decíamos anteriormente en europa y en eeuu alguien tendrá que rendir cuentas rendir declaraciones el por qué siguen apoyando esta guerra porque no se han dedicado a detener esta guerra dice este extracto sobre el homo la frase del homo a todo volumen como comentario a una de las publicaciones en su red social de la equis donde se preguntaban a dónde fueron a parar los miles de millones de dólares previamente asignados a ucrania después del final de la guerra ucrania será necesario realizar una auditoría completa de los fondos que se le han asignado a ucrania recordemos que al principio en el 2022 aparecieron fusiles norteamericanos que deberían ser enviados a ucrania y aparecieron en colombia no sé si recuerdan eso es evidente que las autoridades ucranianas pagan dinero corrupto a los políticos estadounidenses que abogan por la continuación de la guerra de hecho el homo dice abiertamente que las personas en el congreso estadounidense que recientemente votaron a favor de la asignación de los próximos paquetes de ayudas multimillonarios a ucrania tenían un cierto porcentaje en esto claro por esto no dejan de llegar las ayudas a quien esto fue beneficioso para ellos y tampoco se opusieron a esto en quien obviamente no no se van a oponer ellos gustosos pagan esas comisiones de que otra manera podrían entonces obtener miles de millones para ellos mismos el presidente electo donald trump propuso a el homo para el puesto del jefe del departamento de optimización del gobierno y la lucha contra la burocracia bueno es la información que tenemos sobre esto los congresistas según el homo reciben cuotas por las asignaciones a ucrania y bueno en ucrania obviamente como les dije no se van a negar a recibir y a dar ese ese pequeño porcentaje de esas grandísimas y multimillonarias donaciones bueno vamos a revisar acá un oficial retirado del pentágono ex asesor dijo que a selensky le quedan tres opciones negociación dimisión o rendición capitulación pues mientras que el actual presidente de los eeuu joe biden pronto enviará una solicitud al congreso para asignar puntos adicionales para ucrania hay una digamos sonrisas entre el gobierno y el congreso estadounidense ahora mismo por eso seguramente esa ayuda a ucrania llegará de lo que dependerá en gran medida el destino futuro no sólo de este estado sino también del presidente ucraniano que ha perdido toda legitimidad esta opinión fue expresada por el alto funcionario retirado del departamento de estado stephen bryan según sus palabras el jefe del régimen de quien se encontraba en una situación ex o se encuentra en una situación extremadamente delicada biden y sus asesores esperan poder tomar medidas sobre ucrania con un congreso aún como les decía aún amistoso con el gobierno central de los eeuu de lo contrario selensky se enfrentará a una elección difícil negociar con los rusos sufrir una derrota total o dimitir al cargo dice el señor bryan seguimos con la información ya por último la otan admitió y acá tienen las imágenes porque no envía tropas a ucrania esto lo dijo el presidente del comité militar del otan en el admirante rock bauer dijo lo siguiente si rusia no tuviera armas nucleares por eso la disolución tan poderosa que tiene rusia ya estaríamos allí y los expulsaríamos dice rock bauer de ucrania bueno la otan siempre sus alianzas van contra países mucho menos poderosos y lo hemos visto a lo largo de la historia no ejemplo de esto tenemos en irán incluso afganistán bueno seguimos avanzando vámonos a revisar la línea de contacto recordemos que hay muchos periodistas ucranianos que decían que la ofensiva rusa de invierno iba a ser a través de esa policía incluso los rusos decían que no sólo esa policía sino en la región de sumio que esto hasta ayer en lo que se decía pero las tropas ucranianas empiezan a llevar reservas hacia esa policía mire han llegado hacia esa policía o se han transferido hasta esta región batallones de la brigada número 103 129 126 de defensa territorial además ha llegado allí también parte de la brigada número 17 y 110 si las reservas ucranianas ya pudiesen estar esa policía o en el proceso de retirada de otras latitudes en la línea de contacto significa que ya no están disponibles en algún lugar del frente es decir podríamos esperar más avances en algunas otras zonas del ejército ruso en todo caso no esto es lo que se está ya comentando en algunos sitios sobre la transferencia de unidades ucranianas a la región de esa policía para intentar contener el avance ruso bueno tenemos más información en esta zona el ejército ruso va a atacar esa policía ha comenzado los combates en la región esto lo dijo el diario de economis citando la inteligencia ucraniana a la cual mencionábamos ayer putin tiene la iniciativa parece poco probable que proponga un alto al fuego hasta que se completen algunas batallas y esto lo dijo el jefe de comunicaciones del trembling dijo que hasta que no se cumplan los objetivos la misión continuará en curajobo el ejército ruso dice de economis supera en número a las fuerzas armadas de ucrania por al menos 6 a 1 y la retirada ucrania parece inevitable en un futuro próximo del frente de curajobo habla de la región de esa policía también comienzan las operaciones militares que según el gur ucraniano será un ataque al centro regional un importante centro industrial en la ciudad de esa policía acá tenemos la ciudad de esa policía bueno vámonos hasta el sur de doníez con frontera allí en esa policía acá tenemos esta frontera en el área de novodarisca porque se registran varios avances en esta zona del frente en el área del ritmo por que por cierto hoy en el informe el ministerio de defensa ruso dijo que había sido capturada bastante rápido lo dijo el ministerio de defensa ruso bueno nos llega hoy la información de que las tropas rusas siguen avanzando por los flancos de ritmo por acá en la zona este de ritmo por avanzaron las tropas rusas casi 0.4 en kilómetros cuadrados ayer se anunciaba la captura de este pueblo al sur de doníez hoy rápidamente el ministerio de defensa ruso lo confirmaba y también se conocieron avances en el área este de este pueblo en el área de ritmo por también entre ritmo por que ya tenemos el área de ritmo por y novodarisca novodarisca aún está bajo control del ejército ucraniano más que todo está en la zona gris ok pero hubo un avance y los rusos ocuparon todas estas áreas forestales en esta zona de novodarisca acá tenemos un avance de 8.6 en kilómetros cuadrados algunas fuentes algunas fuentes afirman de avances sólo en esta área ok en esta área del frente bueno nosotros tenemos otras informaciones que no validan que nos confirman que los rusos han ocupado todas estas áreas forestales y ya vamos a ver quizás la razón de esto no pero en el área de novodarisca también tenemos un avance de la parte rusa en el área oeste de novodarisca en los accesos de la parte occidental ya tenemos mire los accesos de la parte occidental de novodarisca hasta allí avanzaron las tropas rusas al menos casi un kilómetro cuadrado 0.9 en kilómetros cuadrados esto confirmado también por otras fuentes de origen prorruso en esta área del frente de novodarisca pero tenemos una situación acá en las fuerzas armadas ucranianas atacaron intentaron recuperar posiciones en el área de novodarisca acá tenemos el ataque vino desde novopol vino desde novosilka intentaron derrotar a las formaciones rusas que avanzaban desde esta zona desde el sur de levagne desde el sur de priyugne y bueno acá estamos viendo ya las imágenes de estos ataques del ejército ucraniano que fueron también atacados por el ejército ruso acá tenemos la información tropas rusas repelieron un contraataque como lo estamos viendo allí en el vídeo de la brigada aerotransportada de la fuerza armada de ucrania número 25 exactamente ese vídeo transcurrió en esta zona del frente en esta área por lo cual quizás este avance en esta zona entre a ver en rojo entre novodarisca y en el área del ritmo pol sea es cierto según nos rezan nuestras fuentes bueno seguimos vamos a seguir avanzando ya vimos estos avances en la zona sur y la zona este de esa policía vamos a revisar qué otra información tenemos en el área de ugledar al norte de ugledar en dirección a uspenovka en el área de maximovka tenemos una información un vídeo de drones rusos que están cubriendo los flancos de maximovka en el área norte dos vehículos blindados ucranianos como estamos viendo allí en las imágenes fueron destruidos por los drones rusos en esta zona al norte de maximovka posiblemente la tropa ucraniana estuviesen intentando desembarcar tropas ucranianas en esta área del frente tratando de contener a las tropas rusas en este sector del frente los rusos no se han movido más tienen una semana como reagrupándose en esta zona del frente para un avance un asalto definitivo a la zona a ver la zona de constantinopolsky acá tenemos constantinopla oa la zona de uspenovka tienen los rusos ya varios días reflejándose en esta dirección bueno cerca de boho ya blanca tenemos también un pequeño avance de las tropas rusas a través de estos cinturones forestales y eso se comprobó con imágenes de no las tenemos en este momento pero la brigada ucraniana número 37 atacó posiciones rusas en esta zona del frente acá exactamente en el área noreste de boho ya blanca lo que confirma la posición del ejército ruso en estos cinturones forestales así que allí tenemos un avance no lo tenemos acá en kilómetros cuadrados pero lo podemos ubicar en nuestro mapa de edición rápidamente vámonos hasta boho ya blanca acá lo tenemos mire tenemos allí un avance de 0.6 en kilómetros cuadrados para los que suman en en nuestros informes bueno vamos ahora hasta el frente de curajobo miren la cantidad de notificaciones que tenemos en el área de curajobo vámonos a este frente seguimos en el área de boho ya blanca ahora nos vamos hacia el área de katerinovka antonovka acá tenemos el área de antonovka ya capturada por las tropas rusas bueno tenemos un avance de las tropas rusas en esta zona en este haber en esta bolsa que ya están abandonando las fuerzas ucranianas toda esta bolsa ok que decíamos en un primer momento que eran unos 65 a 60 kilómetros cuadrados bueno la información que hay es que los ucranianos están abandonando y apresuradamente toda esa bolsa pero vamos a revisar en kilómetros cuadrados este avance desde el norte de antonovka ya ocupan una serie de estepas en toda esta zona entre antonovka katerinovka y el sureste de curajobo allí las tropas rusas avanzaron 13 y kilómetros y medio estamos hablando de kilómetros cuadrados ok varias fuentes prorrusas también confirman estos avances en esta dirección del frente bueno acá tenemos la confirmación de lo que estamos diciendo sobre las fuerzas armadas ucranianas comenzaron a retirar fuerzas del semicírculo en curajobo se abandonaron posiciones en una de las fortificaciones más poderosas en esta dirección en la propia ciudad de curajobo la parte ucraniana está reuniendo personal en varios edificios de pisos de mediana altura en la parte occidental el centro de curajobo ya es una zona gris ya vamos a ver también información allí después de esto la propia ciudad de curajobo caerá por sí sola mire si los rusos logran tomar toda esta toda esta zona toda esta área de la bolsa al sureste de curajobo imagínense qué pasará con la ciudad de curajobo acá tenemos la ciudad de curajobo caerá de forma inmediata de hecho hay fuentes occidentales que ya hablan de esto ya vamos a revisar esto también que hablan de que sólo la las fuerzas ucranianas están esperando como sucedió en un gris aunque llegó tarde la orden de retirada en curajobo pero vamos a seguir revisando información en esta zona del frente al sur de curajobo acá tenemos la ciudad de curajobo fueron golpeados y digo golpeados porque no en las imágenes en el vídeo no se ve la total destrucción ni actividad de detonación secundaria ok dos tanques leopar 2 a 4 fueron golpeados como lo estamos viendo por drones rusos del tipo lances acá tenemos fíjense una posición de estos golpes al sur de curajobo acá tenemos un tanque leopar en esta área y acá tenemos otro al sur exactamente de curajobo dos tanques leopar golpeados en las últimas 24 horas al sur de curajobo allí vimos las imágenes seguimos avanzando veamos que tenemos en el área de curajobo como lo decíamos mire es que nuestra fuente es como como dicen en mi país no se pelan amigos míos mire nosotros hablábamos de que las tropas rusas habían capturado toda esta serie de trincheras y fortificaciones ucranianas en el área este de curajobo y lo dijimos hace dos y tres días atrás bueno hoy fuentes rusas ya confirman esta situación allí estamos viendo esto lo confirma lo que indicamos hace otros días de la ocupación de las trincheras al sur este de curajobo los combates ahora se están produciendo en las áreas del cementerio cuáles son las áreas del cementerio si abrimos el mapa mire en curajobo acá tenemos el área del cementerio en el área este de curajobo ok allí como lo dijimos se están produciendo los combates aunque hay algunas fuentes que están comentando que los ucranianos se han retirado a la parte occidental de curajobo que son básicamente estos edificios que le ofrecen una ventaja adicional de tiro por la altura que estos brindan sobre las tropas rusas que avanzan desde las zonas orientales desde esta zona oriental de curajobo los rusos ya se han afianzado en la parte como lo dijimos ayer de la parte de la escuela número 3 y en la parte de la sub estas olas perdón la estación del tren de roya que es esta estación que vemos acá bueno tenemos más vídeos en esta zona de curajobo vamos a revisar esto recientemente llega a este estas imágenes de una unidad de la brigada de las fuerzas armadas ucranianas número 79 que se rindió completamente ante las fuerzas rusas pero no te sea y allí lo estamos viendo en el vídeo que las tropas rusas lanzaron a través de drones del tipo fpb una cantidad de folletos para indicar a los ucranianos para decirles que lo mejor es que se rindan ante las fuerzas armadas rusas y conserven su vida y así lo hicieron como lo estamos viendo allí de hecho en la en las entrevistas por los rusos quizás son coaccionados quizás no no lo sabemos pero allí ellos muestran estos folletos que los rusos colocaron en los drones fpb esto sucedió en el área de curajobo pero vamos a revisar más información cerca de curajobo en la parte a ver en la parte occidental de curajobo acá tenemos un puente vamos a tratar de verlo este es el puente en la calle saporicia o la avenida saporicia este puente fue volado y acá tenemos las imágenes que nos muestran ese puente volado un puente destruido con artillería rusa por allí hay información que fue destruido por un misil ruso de la aviación rusa no fue destruido por la artillería rusa desde un obús insta ese atención esto es información que hemos confirmado por por fuentes pro rusia y allí estamos viendo la llegada impacto directo en este puente para tratar de que las tropas ucranianas pues si estaban aún en esta zona pues no partieran hacia la parte central de curajobo además tenemos otro vídeo que demuestra ese puente lo van a ver en la avenida saporicia acá comienzan las imágenes drones bt-40 de la fuerza armada rusas golpean un tanque ucraniano una dos y tres veces para tratar de hecho lo hicieron de inhabilitarlo y posteriormente destruirlo y allí podrán ver ese puente que está que anteriormente destruyeron la artillería rusa increíble vídeo lo que está pasando en curajobo todo lo que pueda volar está volando sobre las cabezas de ambos bandos las pérdidas son bastante grandes no sólo en este frente sino en el frente de la región rusa de curs atención bueno vamos a revisar más información en esta área los militares ucranianos dicen que están listos para retirarse de sus posiciones en la zona de curajobo pero aún no han recibido órdenes desde arriba esto lo informó como lo dije anteriormente el periódico la fuente de financial times citando al comandante de una de las unidades de artillería de las fuerzas armadas de ucrania así que ojalá que la orden de retirada para los militares ucranianos no llegue demasiado tarde así como llegó en ugledar y se eviten altas pérdidas bueno sobre la empresa destruida hace dos días por parte seguramente es así por parte del ejército ucraniano nos llega información según informes de las autoridades locales de ucrania no se registraron inundaciones residenciales como resultado de la explosión de la presa en el embalse de cura cos que a las 16 horas de ayer alrededor de 15 millones de metros cúbicos de agua se derramaron del embalse de cura cos que este que estamos viendo sobre el río a ver el río bosca ok el río que se convierte acá en un lago también tenemos imágenes las primeras que llegan entonces de fuentes rusas y vemos la la presa ya después de ser destruida allí estamos viendo no se aprecia bastante bien pero es el primer vídeo que llega a las redes sociales en esta área de estar y termino donde está esta represa en el lago del río bosca también tenemos imágenes de militares ucranianos ya llevando sus vehículos a través de las inundaciones que produjo ese esa voladura de esa presa en estar y termino en la parte noroeste de cura jovo imágenes que nos llegan y queremos compartir como siempre con ustedes bueno vámonos al norte de cura jovo en el área de y link a señores de nuevo acá se comprueba que las noticias falsas no tienen cabida acá en youtube hay un vídeo apareció hoy un vídeo de la brigada de la legendaria brigada número 114 hay un usuario que todos los días pues alaba esta esta brigada la brigada número 114 en los comentarios bueno acá comienza a rodar el vídeo exactamente en la escuela en la parte central en esta área este la escuela donde están izando la bandera la brigada 114 del ejército ruso y algo que hay que notar allí algo hay que notar allí amigos míos ese vídeo tiene fecha de hoy 13 de noviembre ok muchas fuentes dijeron muchas no todos sabemos cuáles fueron las fuentes que dijeron que el link a había sido capturado hace una semana atrás bueno eso era y lo lo dijimos en su oportunidad completamente falso ok acá tenemos la lo que nos dice este primer avance esto fue el día de ayer ok este primer avance hacia el centro o más allá del centro de link allí las tropas rusas avanzaron 0.3 en kilómetros cuadrados se conocía en la noche de ayer y hoy en la mañana pues tenemos esta información la captura total de este asentamiento de link al norte de cura jovo los soldados de asalto de la brigada número 114 completaron la liberación e izaron la bandera roja de la victoria en la parte occidental del pueblo de link a vale la pena señalar y aquí quiero hacer mucho énfasis que las batallas por link a ubicada en la orilla del embalse de cura cosqui comenzaron a principios de noviembre y eso es cierto nosotros lo dijimos muchas veces acá en mapas de político al mismo tiempo hubo mensajes sobre la liberación de este asentamiento lo dijimos lo dijimos la semana pasada no es cierto que se haya capturado que se haya liberado y link al norte de cura jovo pero en algunos canales rusos obviamente tenían prisa algunos canales pro rusos de liberar ellos mismos de sus escritorios de su computadora liberar y link a las batallas por la aldea de link a continuaron hasta el día de hoy que se produce el izamiento de la bandera y nos confirma un control seguro del área a partir de la brigada 114 tenemos un avance ya en las áreas a ver en las áreas más occidentales de link a de 0.3 en kilómetros cuadrados así que se confirma ya estamos viendo también otras fuentes pro rusas que hablan de este avance de la captura total de link a una vez más se confirma que acá en youtube no podemos decir amigos míos mentiras porque socava socava el nuestra credibilidad bueno vamos a avanzar en el área de selidove vamos a revisar que tenemos acá tenemos para que nos ubiquemos selidove en el área noroeste de selidove vienen varios asentamientos como lo son bisneve totalmente en manos del ejército ruso el área de krigorovka petrovka la parte sur de estos asentamientos también está bajo control del ejército ruso y bueno los rusos siguen avanzando a través de las vías del ferrocarril y ahora posiblemente estén cambiando su vector de ataque fíjense que ahora no siguieron avanzando como ayer hacia la zona norte a través de las vías del ferrocarril ahora cambiaron su vector de ataque posiblemente hacia la localidad de pustinca acá tenemos el área de pustinca allí tenemos un avance a ver de al menos 0.11 en kilómetros cuadrados un pequeño avance de las tropas rusas en esta zona del frente movimientos tácticos de los rusos en esta zona aparentemente no hay gran cantidad de defensa ucraniana en esta zona del frente en el área de selidove seguimos avanzando vámonos al área ahora del frente en new york y en la ciudad de toren recordemos que ayer confirmábamos la captura del área del liceo y la escuela de minería cerca de la estación eléctrica todo lo recuerdan lo dijimos ayer bueno los rusos hoy a ver apareció la información de que mejoraron sus posiciones ya muy cerca del estadio acá tenemos el área del estadio de fútbol y bueno los rusos ocuparon una serie de edificios como lo vemos aquí miren acá tenemos el área de los edificios que ocuparon las fuerzas rusas tenemos un avance un pequeño avance de 0.1 en kilómetros cuadrados desde las áreas de las escuelas y el liceo en las últimas horas las fuerzas rusas mejoraron sus posiciones cerca del estadio de fútbol como lo vemos acá de hecho tenemos una foto a ver tenemos una foto y quiero que vean en la foto que se puede ver esta plaza central donde están los rusos en este momento bajo control la tienen la tropa rusa acá tenemos la imagen y voy a colocar esa parte bien para que la vean con esa flecha con la que indicamos la plaza que estamos viendo allí esta plaza que vemos acá con la manito es la que está allí en la fotografía pero siguen los combates la artillería no cesa de ambos bandos en esta zona la fuerza ucraniana no han podido desalojar a las fuerzas rusas del centro de desergin autor e incluso más al sur en el micro distrito de esa balca toda esta área del distrito de el micro distrito de esa balca donde los ucranianos intentaron contraatacar de hecho se hicieron de todas estas posiciones en el área del micro distrito de esa balca bueno los rusos ya empezaron a lanzar una serie de contraataques en esta zona recuperando allí algunas posiciones veamos que nos dice este reporte según las últimas informaciones en la ciudad de torrens las fuerzas rusas tienen bajo control la calle potonquina con cruce a la avenida shastarik ok este es el cruce si abrimos el mapa exactamente es esta zona que vemos acá esta es la zona que nos habla ese reporte por lo cual ocuparon varias a ver varias cuadras las fuerzas rusas en esta zona del micro distrito de esa balca esto lo dijo también una fuente alemana el señor a ver julián rock que de la del periódico bill en periódico alemán dijo que las fuerzas armadas de ucrania no pudieron expulsar a los rusos dentro del centro de la ciudad de store en este es un diario de verdad rusófobo que todos los días habla en contra de todo lo que es rusia y su obviamente su ejército las fuerzas armadas de ucrania no pudieron expulsar a los rusos en el centro de torrens las tropas rusas avanzaron 2.5 kilómetros hasta el centro y esto lo comprobamos ayer y hoy hasta el centro de la ciudad ok llevan varias semanas intentando aislar la ofensiva rusa con ataques por los flancos desde el norte y el sur pero sin éxito en cada edificio de apartamentos se libran feroces batallas callejeras según rock que hasta ahora las fuerzas armadas de ucrania no han podido contraatacar para expulsar a las tropas rusas de los edificios de apartamento en el centro de la ciudad de torres alrededor del 70 por ciento del territorio de la ciudad está bajo control de las fuerzas armadas rusas incluyendo la calle central la calle central naya es esta calle que vemos acá ok a la cual se refiere el señor julián roque pero seguimos dejamos la zona de la ciudad de torres vámonos al área de klitschivka ya estamos en el frente de batmut y sus alrededores acá las tropas rusas cruzaron el canal se ve esquí dones donbass que hemos pintado acá en color anaranjado acá viene el canal se ve esquí dones donbass bueno en este sector del frente en el área oeste de klitschivka los rusos cruzaron ese canal hasta estos estos cinturones forestales que vemos acá y tenemos un avance en kilómetros cuadrados de 2.04 a favor de los de las fuerzas armadas de la federación de rusia esto sucedió en el área de klitschivka tenemos una información vamos a compartirla con ustedes bueno esto es de verdad si algo faltaba en ucrania es esto mire el ministerio de salud de ucrania ha autorizado la movilización de personas discapacitadas con retraso mental vih y tuberculosis esto lo dijo el diputado del pueblo fedienko los médicos ucranianos admiten que tienen instrucciones de reconocer a todos como actos dijo el diputado también de la rada ucraniana es coro bueno esto una situación de verdad dramática esto de la movilización ucraniana de hecho el ministro de defensa ucraniano dijo que esta movilización continuará en 2025 pues hasta el último ucraniano seguirá esta movilización bueno vámonos hasta la zona rápidamente hasta la zona de haber de pisane no tenemos nada y estamos viendo imágenes de otro escalón militar del ejército ruso que se está movilizando hasta la línea de contacto no sabemos hasta dónde llegará hacia dónde se dirigirá pero es otras imágenes que nos llegan el día de hoy lo que sí es cierto que en el aire de kolesnikovka recordemos que colocamos la bandera de kolesnikovka hace dos días atrás y bueno esta zona forestal allí hubo algunos ataques del ejército ruso en esta zona en la parte más noroccidental de esta zona forestal y menos se supone que allí aún están las tropas ucranianas no es un avance sólo estamos a ver sólo estamos actualizando según la evidencia y nuestras coordenadas en el mapa bueno seguimos avanzando vámonos al frente de cupián nos llega un vídeo exactamente en este cruce sobre el río oscol que nos lleva hacia la parte occidental de cupián exactamente acá este cruce de verdad todos los días o casi todos los días o todas las semanas es atacado por la fuerza aérea rusa y bueno es destruido una vez más como lo estamos viendo allí en el vídeo fue destruido este cruce que comunica la parte oriental y la parte occidental de cupián seguimos vamos a revisar que tenemos en el área rápidamente en el área de kurs en rusia los rusos siguen avanzando desde el norte atención amigos acá tenemos un avance desde pogrebki recordemos que pogrebki colocamos la bandera hace unos días atrás creo que fue el domingo colocamos la bandera pero logran avanzar hacia la zona oeste de pogrebki en varias zonas forestales como lo ven este cinturón bastante amplio el cinturón forestal ya están manos del ejército ruso allí las fuerzas rusas siguen eliminando en el área norte del frente confirmando haber rodeado a las fuerzas ucranianas en las áreas boscosas al sur de olhovka que es esta zona donde posiblemente estén rodeados un grupo de militares ucranianos varias fuentes prorrusas indican que toda esta área ya está bajo control del ejército ruso y esto puede que sea válido sólo que tenemos la información de que en esta zona y lo dijimos no sólo nosotros varias fuentes prorrusas indican que en esta zona hay aún fue militares ucranianos y que están tratando de cortar esta este cerco que le hicieron a las tropas ucranianas en esta área del frente seguimos revisando información en la zona de novo ivanovka ayer hablábamos de que los rusos recuperaron varias zonas en la parte oriental de novo ivanovka los rusos ahora según la información disponible están dirigiéndose de nuevo hacia el león y dovo tratando como lo hemos venido diciendo de cortar toda esta cabeza de puente del ejército ucraniano en el área norte en este frente en curso ya tenemos un vídeo cerca de allí vamos a revisar esto rápidamente un drone fpv de fibra óptica que perseguía un vehículo blindado ucraniano captó el momento exacto cuando una munición lancet golpea ese mismo vehículo blindado que perseguía el drone con fibra óptica piense bien vamos a tratar de colocar la imagen exacta del tiempo bastante lento para que se ve en el vídeo se ve exactamente cómo golpea este drone lancet ruso a este blindado ucraniano en el área de novo ivanovka impresionante vídeo que allí pues cualquier vehículo blindado no se sabe que te golpeará seguimos vamos a revisar más información más vídeos en el área cercana a suja un drone fpv de las fuerzas armadas rusas ataque un tanque británico challenger 2 allí tenemos las imágenes no sabemos si fue destruido o no el drone ruso atacó exactamente debajo de la torreta pues no tenemos más evidencia de que fuese destruido totalmente este tanque británico challenger 2 en el área sur en el área sur de suja acá tenemos suja las tropas rusas logran ya hacerse prácticamente de todo lo que es plejobo no está capturado al 100% estamos hablando de un 75 por ciento de captura por por de recaptura por parte de las tropas rusas de plejobo ya tenemos un avance de 0.7 en kilómetros cuadrados y ahora la batalla se centra en esta área del frente en la pequeña aldea de plejobo acá en esta parte norte de plejobo acá en el han estallado los combates entre ambos bandos acá también todo vuela en el área de la región rusa de cour de hecho mire de hecho teníamos información en el área de no vaya solo china cerca de donde avanzaron las tropas rusas desde pobre aquí acá los rusos también atacaron el día de ayer en la tarde con una cantidad de vehículos blindados en esta área pero no colocamos avances porque las pérdidas del ejército ruso en esta zona de nuevo son verdaderamente catastróficas señores ahí está la prueba en vídeo lamentablemente ese tipo de imagen no podemos colocarla y todo todo ese esfuerzo del ejército ruso se perdió por ataques frontales en esta zona del frente los drones kamikaze del tipo fpv del ejército ucraniano pues de verdad fueron increíbles no se salvó prácticamente nada de estos ataques frontales del ejército ruso bueno en el área cercana a este frente de la región rusa de curs en esta carretera que nos lleva hacia la zona de yunakivka y de yunakivka hacia la dirección de suja ok que tenemos suja bueno en el área de nuevo en el área de y bolsas que en esta zona en esta zona boscosa de nuevo en esta zona se reunía varias fuerzas ucranianas y bueno se lanzó un doble ataque con misiles iskander en esta zona de y bolsas que en la región de sumi las pérdidas debieron ser bastante grandes por parte de esta concentración de personal ucraniano y bueno también se golpeó un depósito de municiones no es la primera vez que en el área de y bolsas que se atacan concentraciones ucranianas que seguramente iban a ser trasladadas a la zona de la región rusa de curso bueno esto es básicamente la información que queríamos compartir con todos ustedes les agradezco mucho todos los comentarios positivos las más de 22 mil visitas que tuvo nuestro vídeo de ayer parece que las visitas en youtube se están recuperando un poco sobre este tema del conflicto ruso-ucraniano pero gracias a todos nos vemos mañana donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano un abrazo a todos